Me cae que de qué día tan más difícil, ¿eh, mana? No pasa casi nada. ¿Ya te vas a empezar a quejar? Pues si yo te dije que inicios de semana casi no hay nada de gente. Ay, sí, ¿y qué es lo que querías quedarte allá acostadota? Pues si ya sabes que tenemos que pagar la renta. Si no, mira, patitas en la calle. Pues, mana, pero pues es que ya estoy harta también de esto, ¿no? Deberíamos de robar una lanita así como para cualquier emergencia, ¿ya sabes? Pues si emergencias son todos los días con esta vida que llevamos, mana. Órale, mira ese coche. Bueno, pues órale, ¿cómo vas? ¿No prefieres tú? Ah, no, sí, ya me acabo de echar al pasado. Órale, yo toca. Bueno, ya ven, dale. Saca la lana, ¿eh? Anda, guapo, ¿estás en busca de acción? Puede ser. Ay, pues vente conmigo y te aseguro que vas a pasar la mejor noche de tu vida. Pues diga. Ay, picarón. Quien te viera con esa cara de angelito. Pues la neta es que, pues sí, sí trabajamos en equipo, pero... Mira, no te vayas a molestar. Tú eres una mujer muy guapa, pero ¿le puedes decir a tu amiga que venga? Pues si es lo que quieres, pues sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué? Cuéntame. ¿Qué quería? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que él te lo dijo así todo babeando y todo loquito, eres tú mala. ¿Ya? ¿Yo? Sí, sí. Pues mira, me dio mil pesos, nada más porque te viniera a decir. Ándale, vete con él. Si yo ni quería trabajar hoy. Ay, pues no, pero tenemos que pagar la renta. Andale, se ha calefó muchos miles. ¿Cómo me veo? Ay, ya sabes que... ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, güapón? ¿Pues me subo o qué? Sí, 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 claro. Espérate, pues ¿qué haces? Nada, abrirte la puerta. No, tranquilo, no te preocupes, yo puedo abrir la puerta sola. No me pasa nada. Nada, súbete. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos o qué? ¿Cómo te llamas? Ah, pues yo me llamo Latifanito. ¿Yo? Podría ser Juan, Pedro, como quieras, pero mi verdadero nombre es Sanjero. Con Ezequiel. Bueno, pues yo me llamo Celia, pero pues no son así tan caché como el tuyo, ¿no? A mí me gusta más tu nombre real. Es más bonito Celia que Tiffany. Gracias. Ah, con favor, no fumes. Por lo menos delante de mí, no. Por favor. Pues como tú me digas, güerito. Y el chicle. No, es que es un hábito, por favor. ¿También me lo saco? Sí, tíralo, gracias. A ver, mi güerito, si tú vienes aquí a la calle así como a buscar a una chica, pues yo me imagino que no andas buscando así como la princesa de Inglaterra, ¿no? ¿A poco tú sabes quién es ella? Ah, pues cómo no voy a saber, ¿de eso te estabas riendo? Pues claro que sí, sé, pues sí salen todas las revistas. Es esta... Bueno, no importa. A ver, tú me estás saliendo así como medio rarito. ¿Sabes qué? Como que ya me estoy arrepintiendo. No, 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 no. No, 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 mira, discúlpame, lo que pasa es que... Pues entonces a lo que vamos, mi chavo. A ver, yo cobro la hora. Por una hora te voy a estar cobrando la tarifa de... No, no te quiero por una hora. Ah, bueno, pues ahí está cambiando la cosa, mi chavo, muy bien, muy bien. Pues si quieres toda la noche, entonces déjame, te digo que la tarifa... No, una... Una noche tampoco. Ya. ¿Entonces qué quieres? Pues sería como para... Para una... Eh, una semana. Digo. ¿Qué? Al viernes. Digo, si para ti está bien, sería hasta el viernes. ¿Toda la semana? Completa. Día. No, espérate, pues es que ahí cambia la cosa, porque pues viene siendo la mañana, en la tarde y en la noche. Sí, día y... Bueno, día y noche, sí, todo el día completo. Sí, viene el cielo diferente, porque... A ver, sería como... Digo, si hay algún problema... A ver, espérame, es que no me dejas hacer bien las cosas. Mira, vamos a dejarlo en cinco. En cinco varitos, ¿te parece? Y te estoy haciendo buen precio, mi güero. ¿Cinco mil por toda la semana? ¿Se te hace mucho? No, pero te estoy haciendo buen precio. No. ¿Es por toda la semana? Sí. Seguro. Está bien. Te estoy haciendo buen precio, ya no me hagas bajarle más, porque pues ahí sí, sí, ya no me viene saliendo. No, 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 está bien, por mí está perfecto. Es que... No, está bien. ¿Está bien, sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, podemos ir aquí así a la vuelta que está ahí en la casa donde vivo. Bueno, pues es un hotel, ¿no? Pero pues para que saque toda mi ropita. No la van a necesitar. No te preocupes más. No voy a necesitar ropa. ¿No? Por una semana, ¿no? Ok, ok. Entonces, ¿cómo tú me digas? ¿Te la encargo, mi güero? No te preocupes, yo la cuido. Te estoy guachando, ¿eh? Sí. Me marcas, mana. Sí, sí, te marco. Adelante, ¿qué pasa? Adelante, San Ángel, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Pasa, pasa, pasa. Señor. ¿Sí? Señor. Viene con usted. ¿Qué haces? Si quiere, le digo que entre por la puerta de servicio y la lleve a su habitación, así que... ¿Qué pasó, jova? No hace falta. Por favor, acompáñala a mi habitación. Por el camino normal y la acomodes. Sí, señor. Te voy en unos minutos. Celia. Celia, yo ahorita vengo. Estás en tu casa. Tú también estás en tu casa. Juan, te encargo. Sí, señor. Sí. ¿Juan? Sí, así es. Yo soy la Tiffany. Mucho gusto, señorita Tiffany. Pues, qué bonitas cosas estas, ¿eh? Oye, Juanito. Pues, ¿cuánto cuesta una casa de estas, eh? Bueno, pues, juntando lo que usted y yo podamos ganar en toda nuestra vida, no alcanzaría para pagar una casa como esta. Ah, ¿tanto así? Sí. Estamos hablando solo de esta casa. El señor Ángel tiene más propiedades. Digamos que esta casa la ocupa solamente cuando tiene que venir a la ciudad por algún negocio o algo así. Ay, mire. No, pues, que sí están retealtas estas escaleras, oiga. Sí, gracias. Oiga. Y el señor Ángel, pues, se acostuma a traer aquí a su casa mujeres, pues, así, como yo. ¿Qué? Honestamente no. Él es un alto ejecutivo y una gran empresa y solo tiene tiempo para venir a descansar. Ay, ni te creo, pues, ¿a poco soy la primera que viene aquí? La única. Aunque hay algo en usted, señorita, que me recuerda a otra persona. Pues, ¿a quién tú? Acompáñenme, por favor. Ay, bonito. Vaya por delante. Escalera otra vez. Sí, a la izquierda. Mucho cuidado. Dice que están bien altas. No creas, me sorprendió un poco tu mensaje. Fue un poco difícil encontrar tiendas de ropa abiertas hasta ahora. Te lo agradezco. A mí no me iba a dar tiempo de pasar. No, pues, para eso estoy, pero... También ya le llamé al estilista este que me pediste. Le hice una cita, llega mañana temprano. Pero no entiendo nada. No es necesario que entiendas. Solo que hagas lo que te pido, por favor. Bueno, sí, tú eres mi jefe, pero... Pero también eres mi amigo. Trabajamos desde hace mucho tiempo juntos. Y aunque no lo creas, te conozco más allá de las juntas y de los negocios. ¿Pero para qué es todo esto? Señor, ya instalé a la señorita en su habitación. Gracias, Juan. Ay, por favor. No tiene que decirlo, señor. Mi apellido es discreción. Sí, lo sé. Pero no se trata de eso. Cualquier cosa que la dama necesite, por favor, no dudes en dársela. Lo que sea, lo que pidas, se lo das. ¿Gusta que suba a esas bolsas, señor? No. Estas se las llevo yo. Como usted ordena. Con permiso. Gracias. No me digas que trajiste a una... a una prostituta. Una acompañante, eso es todo. Ya sabía yo, campeón, que tú no podías venir tres veces a la ciudad cada mes y vivir nada más de negocios. Felicidades, amigo. Que lo mereces. Sabía yo que te ibas a tardar en soltar esa lengua angocera y ordinaria. Bueno, te dejo para que disfrutes, ¿eh? Pero ni creas que te vas a librar de contarme con pelos y señales lo que haces. ¿Sabes qué, Carlos? Me queda claro que no me conoces. Acaba la tigre. Acaba con ella. Te veo pronto. Me cuentas todo. No, alta, pues es que después de esta semana me cae que ahora sí me voy a tomar todo un mes de vacaciones. No, pues a este señor sí lo tengo que hacer así como, pues tratarlo muy bien, ya sabes, para que cada que venga, pues me quiere echar así la llamadita y todo. Pues es que me cae que me saqué la lotería, oye. Ah, sí, bueno, pues ahí nos sacamos la lotería a las dos. Neta, muchas gracias por comenzarme a salir a trabajar, oye. Celia. Te marco mañana. Voy, voy, dame un minuto. Tómate tu tiempo. Me faltó el chicle, chicos. Oiga, está re bonita su casa, ¿eh? Gracias. Siéntete como si fuera tuya. Este... Es que tiene una, una como alberquita aquí chiquita, bien mona. Y algún me dijo, Juanito tiene así como, como más casas como estas, ¿no? Y pues que esta solamente la utiliza así como de al vez en cuando. Sí, no le hagas mucho caso a Juan, exagera mucho. Estabas fumando. Ya. Ya. No, tranquila, tranquila, puedes hacerlo. Yo no tengo derecho a prohibirte nada. Solo que te pedí que no hicieras delante de mí. Es que no me gusta el olor. Bueno, lo del chicle era solamente un consejo. No, pues ese ya, ese ya lo tiré. ¿Ya? Sí, y bueno, pues perdón, pero pues es que esto, pues lo del vicio ya sabes cómo es. Pues sobre todo cuando uno se pone así como, como nerviosita, ¿no? ¿Nerviosa por qué? ¿Cómo que por qué? Pues normalmente no tengo clientes así como usted, guapos, elegantes, amables. Normalmente son pura bola de borracho. Junior set es así que tiene su fiesta privada, ya sabes cómo. Y pues son todo menos, menos amables. ¿Quieres tu varano? Normalmente me eche una chela, pero pues ya que veo lo que usted tiene, es ya ser de una de esas. ¡Champagne! Eso, champaña, champaña. ¿Estás a gusto? Está bien bonita su casa. Muchas gracias. Nunca había visto una casa así de grandota. ¿No? No. Bueno, ahí está. Siempre había querido escuchar como truena así, las cosas, las tapas esas de las botellas. El corcho. ¿Qué? Eh, lo que hace él cuando estarpas la champaña se llama corcho. Digo que, pues usted nada más me quiere poner como así, como educar, ¿no? ¿Yo? No. Mira. Prueba. Gracias. ¿Y? ¿Tienes esposa, hijas, odias o algo por el estilo? Y lo digo porque se me hace muy raro que un hombre así, pues bueno, con tanto dinero y tan guapo como usted, pues ande solo por la vida, ¿no? No quiero hablar de eso. Perdón. No, no te preocupes, solo que mi vida privada no es asunto tuyo ni de nadie, así que tú no te metes en la mía y yo te prometo que no me meto en la tuya. Pues si yo ni tengo vida privada, yo vivo ahí en un motelucho ahí con una amiga, pues la verdad es que creo que no es ni la mitad del tamaño de este cuarto. Bueno, pues brindemos por eso. ¿Por el motelucho? No, por el motelucho, no. Hablo del trato que acabamos de hacer. Tú no me cuentas nada de tu vida, fuera de aquí y yo tampoco. ¿Para tú? Pues como mandes. No. Ya no mando. Sí. Sí. Oiga, pero si le puedo hacer una preguntita, que no tiene nada que ver con su vida privada, más bien tiene que ver con la mía, ¿no? Está bien. Sí. ¿Cuándo me va a pagar? ¿Yo? Sí. Te lo acabo de dejar en la cama. Ah, pues es que así sí nos vamos entendiendo, porque es que luego, pues ya sabe que es mejor como que paguen así por adelantado, ¿no? Muchas gracias. ¿No lo vas a contar? No, pues ¿para qué? Digo, si algo se ve que usted tiene, pues es que no es tacaño, ¿verdad? Gracias. Si hasta se sienten burbujitas. Sí, sí, sí. Está bien bueno. No es necesario que te la tomes de un trago. Ay, perdón. Perdón, pues es que estaba bien emocionada, siempre quise, pues, probar una de esas. Voy rápido al baño, ¿sí? No, no me tardo nada. Y no, no voy a fumar, tampoco me voy a echar un chicle. Es más, ¿sabe qué? Ya hasta estoy pensando en dejar el cigarro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo creo que sí me va a hacer muy bien. Espero poderte ayudar con eso, aunque sea. Gracias. ¿Estás bien? Sí, 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 perdón. Me voy a tardar un momentito, nada más me voy a poner más cómoda, ¿sí? ¿Me puedo dar un baño rápido? Sí, claro, si quieres puede meterte en la ti, bueno, en la alberca esa que está ahí, tiene hidromasaje. ¿Hidro qué? Masaje. No, pues, si yo ni le hago a eso, no, nada más me voy a dar un baquito aquí rápido en su regadera, no me tardo. Está bien. Total, te voy a estar nada más una semana alta. Ya la tiene al uso después. Voy a... Esto va a ser una delicia. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. Pero no me enganso de escuchar. Vaya, suena el unido. Guillermo para toda la vida. No, 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 no. Pues ya estoy lista. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Nada, nada. Mira, te compré una bata, una ropa, una pijama y unas cosas, pans y... Y bueno, tú, tú, tú escoge lo que quieras. Pues no entiendo. Mira, tú solamente póntela así. ¿Fue muy rápido? Pues no me digas que eres de los tímidos esos que necesitan primero echarse esos alcoholitos así como para irse aflogando, ¿no? Mira, si quieres empiezo con un bailecito para que... No, 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 yo no necesito que me bailes. Ni que te desnudes, no necesito nada de eso. ¿Eres de los que te gusta hacerlo así con ropa? No, pues es que sí te digo que eres así como medio rarito. No has entendido, ¿verdad? Y en las bolsas hay una pijama, como te dije. Úsala. Quiero que duermas cómodo. Ya, pues, no vas a dormir aquí. El cuarto del fondo es tu habitación. ¿Cómo? Pues, ¿tampoco vas a querer que duerma aquí contigo? No. Mira, Celia, yo tengo mañana un día muy pesado, con mucho trabajo y necesito descansar. Y tú también necesitas dormir. Buenas noches. Gracias, Manta. ¿Así en que estaba? Ajá, sí, no, bueno. La casa, Manta, es así como el Meritito Palacio. Está enorme. Y en el centro tiene así como una alberca. Ah, pues, ¿te acuerdas así como la vez que fuimos a Huastepec? Pues, así, ahí te va, más o menos. Y entonces tiene así los techos altos, unos adornos bien bonos. No, hombre, es una chulada, ¿eh? ¿Y qué crees? Ahí te viene la mejor parte. Pues, que el señor Ángel te me da una lanita extra. ¡Eh, eh, eh! Así como lo oyes. ¿No? ¿Y ni me ha tocado? No. ¿Cómo que ni te ha tocado? Pues, así como te lo estoy diciendo, yo anoche, después de que me dio la lanita extra, pues, le saqué mis mejores atributos, ya sabes, así, le quise echar el balón, güey, toda la onda. Y, pues, ¿qué no? Que me dice que me ponga la bata y que me tape. Ajá, pues, a mí también se me hizo así como, pues, no sé, pero, pues, me puse la batita, me regaló una pijamita así bien bonita, me regaló unas pantuflas bien chulas, como las que nos gustan. A ti y a mí, así bien bonitas. No, sí está bien padre todo esto, ¿eh? No, hombre, pues, eso sí está bien raro. Pues, no, yo no le diría rarito, le diría diferente. Sí, es, es un hombre diferente. Ay, Manta, pues, es que después de todo esto, tú y yo me cae que nos vamos a echar unas vacaciones así como las que nos merecemos. ¿Sabes qué? Es más, aquí en esta casa tengo wifi gratis. Al ratito te mando así fotitos para que vayas conociendo, ¿vale? Ay, Manta, pero, pues, ¿cómo quieres que las descargue? Yo no tengo ni wifi ni nada gratis, ni pantumplas afelpadas y estos zapatos que me sacan unas ampollas. Ay, no inventes. Cuando salga de acá y te vea, te prometo que te llevo directito a la tienda y compramos unas, pues, el crédito así para tu celular, ¿te parece? Oye, ¿y me regalas las pantumplitas? Ay, bueno, me las prestas, ¿no? Digo, las compartimos para no verme tan encajosa. Espérate, llegó alguien. Espérame tantito. Adelante. Pásame. Gracias, buenos días. Buenos días. Oiga, jovenito. Señorita Tiffany, el señor Ángel quiere que usted elija los vestidos que le gusten. María trabaja en una boutique muy prestigiada, donde todo es de diseñador. Si quiere algo más, se lo pide a ella. ¿Te cae? Sí. Claro que sí. Ah, en una hora y media llega Mar... Ay. ¿Y ese tal Marcos quién es? Marcos es un estilista muy reconocido. No me diga que me van a hacer así como todos los looks, como los que hacen en los TV shows y todo, que busca el vestidito y el cambio, ¿sí? Con todo respeto, usted va a quedar encantadora. Estas personas son profesionales. No, pues, es que sí se ve. A las siete en punto, el señor la quiere ver aquí para cenar. Con esa nueva imagen, por supuesto. Ah, una cosa más. El señor Ángel es muy guay. No le gusta la demora y no aceptaría que lo dejara esperando ni siquiera un minuto. No se preocupe. Con su permiso. Entonces, ¿cuál te gusta? Oiga, Juan. Juan, ven tantito. ¿Sí? Aquí, aquí. Oye, ¿y el señor Ángel como por qué hace todo esto, eh? Nostalgia. Quizá. Con permiso. Carlos, avísale inmediatamente a la secretaria del licenciado Juárez que los documentos para la firma del contrato están enviados. ¿Qué tal te fue con la prostituta de anoche? Yo nada más la contraté como mi acompañante, eso es todo. Ay, por favor, Ángel. O sea, yo no nací ayer. Uno no va y saca a una mujer de la calle solo para que se duerma a su lado. Pues eso fue justamente lo que hicimos. ¿De plano? ¿Dormir? Sí, de plano. O sea, estaba tan fea, no te gustó. Porque, digo, si quieres, yo te puedo conseguir un par de muchachas de verdad hermosas. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, sí, y aparte dispuestas a... ¿Dispuestas a todo? Dispuestas. Bueno, ¿por qué no te consigues un par? Sí, ¿en serio? Sí, 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 pero para ti. Cuídate mucho de que tu esposa no se entere. Estoy seguro que te va a dejar en la calle. Celia, falta un minuto para las siete y no me gusta la impuntualidad. Ya, ya voy. La botella de champán ya se está enfriando. Sí, pues a mí tampoco me gusta la impuntualidad. Si alguien sabe lo que cuesta cada minuto, pues esa soy yo, mera. ¿Todo bien? Sí, ya voy. ¿Y? Ya puedes voltear. ¿Cómo me veo? Debes ser increíble. No puedo creer la suerte que tengo. ¿Lo dices en serio? Eres la mujer más hermosa en la paz de la tierra. Pues tú no estás nada mal. ¿Qué hice para merecerte? ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No. Me quedé pensando. ¿Qué hice yo para merecerte a ti? ¿Sí te gustó? ¿Yo? ¿Que sí, sí te gustó? No, no, ¿verdad? Pues es que ya lo sabía. Yo le dije a la María esta, le dije a este tipo de vestidos, pues a mí no me quedan. Pero, ah, no, pues ella insistió. Y al tal Marcos también le dije que me dejaran mis mechones, pero pues... No es eso. Es que... La verdad te ves hermosa. ¿No dices en serio? ¿En serio? Si hasta pensé que te ibas a poner a chillar. Es que de verdad es un desperdicio que no te ves así todos los días. ¿Desperdicio? No, pues eso sí que se escuchó feo, ¿no? Ah, no, 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 perdón. Me refiero a que todo esto te queda muy bien. Pues qué más quisiera una que verse, pues así de linda todo el tiempo, ¿no? Estaré en un canacio, en un castillo así como este y toda la onda. Pero pues la vida es lo que es. Y no lo que uno quisiera que fuera. Pero hoy no te preocupes por eso. Vamos a disfrutar, ¿qué te parece? Tu risa es contagiosa, ¿te lo habían dicho? ¿Por qué hace todo esto, eh? Porque te gustó la champaña, ¿no? Digo, ahora si tienes otra cosa, también tengo. Claro que me gustó eso. No me refería a la champaña. Si no todo esto. Usted, siendo un hombre así, tan guapo, con tanto dinero, pudiendo tener a la mujer que quiera, la más guapa, pues, ¿por qué estar con alguien así como yo? Una mujer, pues, de noche. Bueno, por lo menos mientras estés conmigo no lo vas a hacer. No, hoy no. Pero cuando todo esto se acabe, pues volveré a ser la misma. No entiendo. ¿Te estás burlando? No, no, menos, eso jamás lo haría. ¿Entonces? Hoy también le pregunté a Juanito si él entendía por qué estaba pasando todo esto, por qué hacía estas cosas, pero, pues, me dijo que quizá por nostalgia. Pero tampoco entendí nada. Mira, no necesitas entender nada, Celia. Y créeme que cuando te digo que esta noche no podría encontrar a alguien más bella que tú, te estoy diciendo la verdad. Perdón, ¿y te estoy diciendo algo malo? No, pero, pero, pues, es que nadie me había dicho nunca esas cosas así tan bonitas como las que me dice usted. Y yo creo que si sigue así, hasta me voy a terminar enamorando. ¿Enamorando? Mira, no, tú puedes hacer todo lo que quieras menos enamorarte de mí. Eso está prohibido. ¿Entendido? Ah, perdón, pues, perdón, tiene toda la razón, me dejé llevar por la emoción. Olvidé todas las babusadas que dije. Bueno, si te enamoras de mí y sigues llorando así, vamos a tener que parar todo esto. ¿Quiere que me vaya? No, pero si confundes mi cortesía con otra cosa, vas a terminar haciéndote daño. Eso es lo que menos quiero. Perdón. Es que, de verdad, pues, nadie había tenido así tantas atenciones conmigo. Así que, en el poquito tiempo que llevamos, pues, usted ha hecho muchísimo más que todos los años que yo he vivido. Es porque no lo disfrutas. Deja de pensar en todo lo demás. No, es que no puedo, soy un ser humano. También soy de carne y hueso, también siento y no puedo dejar, pues, de sentir todo lo que estoy sintiendo. Entonces, sí, lo mejor va a ser que te vayas. Pues, sí, yo pienso lo mismo. ¿Y sabe qué? Pues, ahí le dejo todo su dinero y la ropa y las patas. No es necesario. No, sí, sí es necesario. Porque yo cobro por mi trabajo. Haz lo que quieras con el dinero. Son tuyos, pero si los tiras te vas a arrepentir. Señorita Tiffany, ¿está todo bien? Ya en un momento van a servir la cena. No. No, 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 no está todo bien. No está todo bien. Hubiera deseado no conocer a ese tipo. La verdad es que, es que ni lo entiendo. ¿Qué pasa? Ay, nada, pues, primero sí me quiere tratar como una princesa y me trae a su castillo, me habla bonito, me cambia la ropa, todo. ¿Y después qué? Y después no quiere que yo sienta nada. Pues, ¿cómo se hace eso, eh? Pues, el corazón siente lo que tiene que sentir. Bueno, entendí que creo que se pelearon, pero creo que nada más hasta ahí entendí lo otro, no muy bien. ¿Por qué es así? Me dijiste que tenía nostalgia. No es mi lugar hablar de la vida del señor Ángel Villalpando. Es muy privado. Perdón. Déjeme, déjeme decirle una cosa. Desde hace mucho que el señor Ángel no trae a ninguna mujer aquí. Pues, si no me habías dicho que yo era la primera. Así es, ninguna mujer que no fuera su esposa, Fernanda. Pero, creo que usted le recuerda de alguna forma a la señora Fernanda. Si yo no tengo así como que algo para parecerme a una señora de la alta sociedad, ni creo que ninguna de ellas se vaya a parecer a mí. Lo lamento, señorita Tiffany. ¿Gusta que le pida un taxi? Sí, gracias. Ok. Con su permiso. ¿Todo está bien, señor? ¿Cuándo crees que cometí un error trayendo aquí a Celia? Celia, ah. Me gusta más que Tiffany. No sé. No sé, siento que... te cometí un gran error haciendo eso. Bueno, se nota que esa muchacha jamás había estado tan cerca del cielo. Y usted la está llevando a toda velocidad, señor. Pero, señor, si me permite, quisiera decirle otra cosa. Usted no tiene ninguna culpa que expiar. Deje ya de hacerse daño. Con su permiso, señor. Juan. Sí. Dígame, señor. Ya se fue. Está abajo esperando un taxi. No te vayas. Ay, no, ni te atrevas. No, 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 sí, sí, sí. Sí, por favor. Discúrpame. No, si yo no tengo nada que disculparte. Aquí la única que se equivocó fui yo. Yo me equivoqué desde el momento en el que me subí a tu coche. Yo nunca debí de haber aceptado ese trato. No, 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 aquí el equivocado soy yo. No. No, porque... Pues tú tienes la lana para pagar por mi chamba, ¿no? Digo, a eso es a lo que vine. A trabajar. Pero, pues tú me saliste todo un caballero y, pues, me sacaste de mi lugar. No, 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 no quería lastimarte, yo... A ver, Ángel, yo en lo que hago, en mi trabajo soy muy buena. Pero, pues, en este ambiente, con esta ropa, estos disfraces, estos looks, pues, me olvidé de quién era. Y yo no soy nadie. No, ya no sigas. Mirá. A ver, sí, ¿sabes qué? Sí sigo, sí sigo. Y sigo porque te tengo que sacar de aquí, te tengo que sacar de mi cabeza, te tengo que sacar de mi corazón, tengo que matar toda esta ilusión, esta falsa y terrible ilusión, porque eso es nada más lo que es toda esta paramaña. Claro, 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 tú eres una mujer... A ver, suéltame. Tú eres una mujer que merece respeto. Eres una dama que lleva en el corazón muchas cosas buenas que no dejas salir. Eres una niña asustada, y por mi culpa, eso es lo que eres. Tienes derecho a soñar, a ilusionarte, a querer vivir una fantasía. Tienes derecho a esperar a que se haga realidad, a tener fe en la vida, a todo, maldita sea, a todo. Ya, suéltame. Suéltame, no respondo. ¿Me quieres pegar? Ándale, hazlo, desquítate. Golpéame con todas tus fuerzas. ¡Ya, cállate, cállate! ¡Ya, déjame de verdad, por favor! Eso. Ya. Espera, 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 espera. ¿Ves? ¿Ves? O sea, o decídete si quieres o no quieres, porque si no, nada más estás jugando conmigo y me estás lastimando más. Es que sí quiero, sí quiero. Es que... ¿Qué? No te entiendo, habla. Quiero que esto sea inolvidable. Eso es lo que quiero. No te vayas. Por favor, no te vayas. Quédate conmigo esta noche, ¿sí? Eso es lo que quieres, ¿de verdad? Sí. Eso es lo que quiero. Pues, ¿qué hacemos con el taxi? Que ya lo pedimos y ya se paró. Pues... Quédate conmigo. Música El exitoso empresario Ángel Villalpando, cierra otro negocio con la campaña japonesa y Chari. La esposa de Ángel Villalpando, Fernanda Zamora, muere tras una batalla contra el cáncer. El señor Villalpando no puede superar la pérdida de su mujer. Música Ángel, eso fuiste para mí. Un ángel que me ayudó a sonreír cuando pensé que todo en la vida era aguantarla mientras terminaba. Pero yo no soy ni seré la mujer que tú quieres que sea. Yo nací así, así crecí y pues así me voy a morir. Yo no puedo ser tu esposa o la que perdiste. Nada me hubiera gustado más en la vida que poder ser amada por alguien como tú. Pero la vida pues es lo que es. No hay nada que hacer. Gracias por todo, Celia. Muchas gracias, doña María. Ay, me cae que nada más tú regresas toda esa lana. Ahora sí te volviste loca. Ya, Mayra, pues dime como quieras. Pero no podía aceptarla. No, pues sí. A ti que te da ese ataque de dignidad y regresas todo, ¿no? Si yo ya le había dicho a la doña que le íbamos a pagar un chorro de meses adelantados. A ver, dime. ¿Y mis vacaciones? ¿Y mis pantuflas? Ay, olvídalas, ¿eh, Mayra? Ya, ya bájale. A ver, ¿dónde vamos a vivir ahora? Ay, pues no sé. Ahí tengo unas amigas que dicen que los cuartitos esos en el centro están re baratos. No, pues allá. A ver, veme a los ojos. Veme. ¿Te acostaste con él, sí o no? Me das permiso. Voy a darte un beso. Nunca nadie me había pedido algo así de bonito. No, pues sí. No, aún así. No, pero no lo外aré. Alla. No, pues sí. Pues sí, sí me acosté con él, pero fue diferente, mana. Pero diferente, ¿cómo, eh? A ver, dime, abre los ojos. Pues no fue por trabajo. Ay, ¿sabes qué? Ya déjalo, ¿sí? Vamos a estar bien, te lo prometo. Pues sí, mana, pero podríamos estar mucho mejor si no fuera por tu crisis de dignidad que tuviera... Ay, 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 estás duro y dale con tu ataque de dignidad. A ver, mana, no fue eso, ¿sí? Fue, fue como un ataque de miedo, de temor, de saber que estás en el lugar equivocado, con un hombre que no puedes ni siquiera soñar. Eso fue lo que pasó. Estaba, estaba ahí en esa casota, no, nada, y era como si estuviera viviendo en un cuento de hadas, ¿ya sabes? Y pues las cosas no son así. Y de repente me di cuenta que, pues, que mi corazón se estaba abriendo y que la vida, pues, es algo más que la calle. Pero, pero que era ahí a donde íbamos a regresar. A la calle, mana. Pero si serás tarada. Te enamoraste del cliente, ¿verdad? No, no me enamoré de él. Ay, si tú sabes que todos esos hombres nada más prometen y nunca te van a sacar de la calle. Ay, así un poquito. Sí, un poquito, pero, pero pues es que fue algo que no pude controlar, mana. Fue como si de repente hubiera llegado, hubiera llegado un torbellino así de rápido que te agarra tan, pero tan fuerte que no te puedes ni soltar en ese momento. Y te lo dije, te enamoraste, mensa. Cuando me acosté con él, ya se le había regresado el dinero. Mana, si tú sabes que en esta profesión no se puede meter el corazón, tenemos prohibido enamorarnos. Ya lo sé. Ya lo sé, pero sentirte bonito. Nunca había, nunca me habían tratado de esa manera, nunca había estado, pues, con un hombre así de caballeroso y de bueno. Y pues, el poderlo vivir por lo menos una vez en la vida, mana, por lo menos una. ¿Qué ni a eso tenemos derecho o qué? El cáncer ganó la batalla. ¿Desde cuándo lo sabías? Eso no importa, no importa desde cuándo. No, claro que sí importa. Hubiéramos hecho algo. Ya no había nada que hacer. Desde que me dijeron qué tipo de cáncer tenía, sabía que era terminar. Y yo no quería pasar mis últimos días contigo en el hospital, mis últimos meses. Amor, yo quiero que tú y yo nos quedemos con los mejores momentos, con nuestros mejores recuerdos, nuestros besos, nuestras caricias. ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Desde que nos conocimos siempre supe que que nuestra historia era como un cuento de hadas. Mi amor, así quiero que sea hasta el día que nos separemos. Sí, un cuento de hadas. En esos cuentos los amantes viven felices para siempre. ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¿Para siempre en tu vida o en la mía? Porque yo he sido muy feliz. Yo he sido muy feliz contigo. Y mi amor, tú eres joven y vas a volver a encontrar el amor. No, no, no. A mí no me pidas eso. Sí. ¿No? Quiero, quiero que vuelvas a encontrar el amor. Quiero que te enamores perdidamente, intensamente. Que vivas de todo. Que ames, que hagas el amor. ¿Eso quieres? Y dime cómo le voy a hacer si no puedo. Sin ti no puedo, mi amor. Saca. Porque en los cuentos de hadas siempre hay esperanza. ¿Sí, diga? Señorita, dígame. Por favor, no puede pasar así, señorita. Por favor. Señorita. ¿Qué palacio? Ay, estoy buscando a Ángel. Él ya sabe quién soy. Soy amiga de Tiffany o usted. ¿Cómo sea que le haya dicho? Yo la entiendo, señorita, pero entiéndame usted a mí. Esta casa tiene reglas y usted no puede entrar así nada más si el señor Ángel no me avisó que venía usted. ¿Qué? ¿Es por como vengo vestida? Tiffany venía igual y a ella sí la dejaron entrar. Pero ella era invitada del señor Ángel. Ay, ¿cómo? ¿Entonces es porque a mí nadie me ha invitado? Ay, eso lo soluciono bien fácil. ¿Qué onda, mi güero? ¿Cómo estás? Tiffany y yo trabajamos en la misma empresa. Sí me entienden, ¿no? Déjela, déjela, Juan. Yo atiendo a la señorita en lo que el señor Ángel se digna a bajar a vernos. Por favor, suba a decirle que ya tiene toda una comitiva aquí esperándolo. No es tú. ¿Qué onda, mi güero? ¿Entonces qué? ¿Tú eres el que me va a invitar aquí o cómo? ¿Y el que me va a salvar a pesar de que no me lleve la patrulla? Ay, oye, como que el viejito ese es medio anticuado, ¿no? Se asustó del look tan fashion que traigo. Pues no sé por qué, porque tu look es increíble. Vende a la perfección lo que eres, tus servicios. Y, por cierto, ¿cómo de cuánto estamos hablando? Pues mira, la neta sí estoy en día laboral, pero no me puedo ir de aquí hasta que no hable con el tal ángel. Oye, y dijiste que tú eras amiga de la otra golfa que estuvo con él. ¿Cómo le dijiste? Bueno, de la acompañante, la sexoservidora, la prostituta, como sea que les diga. Ey, 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 güerito. Mira, vele bajando dos rayitas, ¿eh? Que nosotras trabajemos en la calle y a ti no te da ningún derecho de hablarnos así. ¿Qué está pasando? Bueno, vaya que bajaste, ¿eh? Creí que le iba a tener que dejar los documentos a tu mayordomo. Se llama Juan. ¿Cómo estás, Celia? ¿Todo bien? Pues la verdad no. Oye, a ver, tengo más de 15 minutos esperándote con los papeles que tú mismo me pediste y prefieres hablar con esta prostituta que es amiga de la otra callejera. Todo tiene un límite, Ángel. Te advierte que no volvieras a hablar así de ellas. ¿Estás loco? Hasta aquí llegaste, Carlos. Salte de mi casa, salte de mi vida. Mira, tú no eres mejor que yo. Solo eres un hipócrita. ¿Qué crees? Que porque saliste y le pagaste una mujer y la recogiste y solo dormiste con ella. Eres mucho mejor. Estás mal. Ya llégale, güero. Aquí nadie te quiere. Se va o llama a la policía, señor. Me voy. Déjalo, Juan. Yo la levanto. Sácalo. Sí, señor. Yo cierro, señor. Hasta nunca. ¿Estás bien? Ya veo por qué Celia está tan ilusionada contigo. La neta es que si eres un caballero. No me había mentido. Pero ella está bien. Pues no, la verdad no, no está bien. ¿Pero qué le pasó? Mira, mira, güero, si ella se entera que yo estoy aquí me va a matar. Es más, no me va a volver a hablar en toda la vida. No, no, no te preocupes por eso. Dime qué tienes. Lo que pasa es que hoy en la mañana nos corrieron del hotel donde vivíamos y nos quedamos sin lana. No quedas así tan dinero. Yo se los puedo dar. La neta sí, pero no tuyo. Porque Celia jamás lo va a aceptar y la verdad es que pues yo tampoco después de como me defendiste. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo las puedo ayudar? Celia se la ha pasado chille y chille por todos los rincones desde que se fue de aquí. Mira, yo ya la había visto mal en muchas ocasiones, pero nunca tan mal como ahora. Yo también estoy mal. No sé qué me pasó con ella, pero no puedo dejar de pensarla. No sé qué hacer. Pues nada más tienes de dos sopas. Ve, búscala y pues dile que no te interesa como mujer, que es una más de las tantas que has tenido. O la otra. Dile que tú también estás enamorado de ella. ¿Enamorado? Mira. No, pues, apenas nos conocimos. Eso no puede. Yo también soy mujer, ¿eh? Y la verdad es que los hombres como tú jamás se fijarían en viejas como nosotras. Al menos, pues, que ya hayan metido el corazón. ¿El corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces aquí? Por favor, vete, te lo suplico. No, no, necesito hablar contigo. No, no te quiero ver. Te busqué toda la noche por todas partes. La cuarta vez que regreso a esta cuadra esperando encontrarte. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Vi las fotos de tu esposa. Ya, ya sé. Ya sé que no debí de haberlas visto ni David, debí de buscarlas, pero pues es que tenía el wifi gratis y tenía que saber qué era lo que había pasado con ella, ¿sí? Y después entendí por qué Juanito me había dicho pues eso de la nostalgia y pues que quizás yo te recordaba a ella. Sí, sí, es verdad que tú y Fer se parecen mucho. Sí, pero yo no soy ella. Yo no soy ella. Y por más que me pongas ese vestido y me busques a los mejores estilistas, pues yo nunca me voy a poder parecer pues a una mujer así de elegante como yo era Fernanda. Eso es muy importante, serio. Eso sí es importante. ¿Sabes por qué? Porque tú no me quieres pásame. Te voy a decir la verdad. Sí, en un principio te vi aquí, parada ahí en la calle y me acordé de Fernanda. Te quise salvar como no pude hacerlo con mi esposa del cáncer. Y a un largo vuelo y por lo visto no lo había terminado. Acordé de ella y mi error fue quererte convertir en ella. Eso no se puede. Y ahora lo sé y ¿sabes por qué? Porque no fue con ella con la que hice el amor. Celia, Celia. Tú y yo no tuvimos sexo. No fue un trabajo para ti ni fueron unos billetes para mí. Te sentí. Te sentí aquí en mi corazón. ¿Por qué te haces el tonto de Ángel? Tú viniste aquí a la calle a buscar poder pagar un servicio. Un servicio para que te hicieran las fantasías. Pero sí te digo que eres bien radito. Nunca había tenido a alguien que quisiera convertirme en alguien que no soy. chico, pagué por un servicio. Pero jamás pensé encontrarme con esto que siento. Por primera vez en años, Celia. En tres años no soñé con Fernanda, no soñé con ella, soñé contigo. Y se nota que dejaste mi parte del corazón. No digas algo que no sientes, ¿sí? Te lo suplico. No me supliques nada. Celia, esto es de verdad. Necesito que nos demos una oportunidad. Démonos una oportunidad de amar. ¿Te imaginas? El empresario Ángel Villalpando con la Tiffany. Bueno, es la Celia, ¿no? Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Y tú lo dijiste. La verdad es lo que es y mira dónde estamos ahora. No le des la espalda. Tómalo, Celia. Te estoy entregando mi corazón. Te lo estoy dando. Así. A ver, reglésate tantito. Dijiste amar. Sí. Amar. No lo sabemos. Hay que intentarlo. Que perdemos. Si perder, yo no pierdo nada, pero esto para mí sería es como un cuento de hadas. No, 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 no.